Mi niña me tomó por sorpresa. Eli y yo éramos muy jóvenes cuando nació nuestra guagua. Nos hicimos cargo con la ayuda de nuestras familias, claro. Mi mamá me aconsejó que estudie una carrera técnica. Siempre fuiste bueno para construir. En tres años eras técnico profesional, me dijo. Ya van tres años que trabajo y mi hija está entrando a la escuela. Felicidades, tesoro. La formación técnica funciona.